Así que una de las acciones que yo esperaría por parte del gobierno de López Obrador es la persecución de Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto y también ha sido señalado en el caso de Odebrecht por presuntamente haber recibido un soborno de 10 millones de dólares. Y dado todo lo que se ha ido descubriendo en cuanto a esta red de corrupción al interior de Pemex, es imposible pensar que no estuviera involucrado o por lo menos enterado. Al parecer, ya empezamos a ver los resultados de las investigaciones en contra de los presuntos delitos que se cometieron en la administración pasada. Y en este video te voy a platicar en qué consisten las acusaciones en contra de Alonso Ancira y Emilio Lozoya y cómo este caso de corrupción podría llegar incluso hasta el mismo Peña Nieto. Y como siempre, todos los datos, cifras y citas que usemos en este video los puedes encontrar en la descripción. Primero, ¿quiénes son Alonso Ancira y Emilio Lozoya? Bueno, Alonso Ancira es accionista mayoritario y presidente de la Junta de Altos Hornos de México, una de las compañías hidrúrgicas más grandes del país. Y Emilio Lozoya fue director general de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. Ahora bien, las acusaciones que la fiscalía le hace a Lozoya y Ancira son en base a la venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados, que Pemex le compró a la empresa Altos Hornos de México en el 2014, la cual era una planta chatarra en la que el 60% de su equipo y maquinaria eran inutilizables. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, Pemex decidió comprar esta planta en un sobreprecio de $475 millones, ya que pagó $275 millones a Altos Hornos de México por la entrega de la planta y se gastó otros $200 millones para remodelarla y poderla echar a andar. Sin embargo, estos $200 millones no fueron suficientes para reparar toda la planta, por lo que posteriormente se autorizaron otros $285 millones para terminar la rehabilitación de agronitrogenados. Así que el costo final terminó siendo de $780 millones de dólares. Es decir que se gastaron más de $15,300 millones de pesos en una planta que hasta la fecha no ha sido puesta en operación. Y al momento de esta grabación y a consecuencia de estas acusaciones, el empresario Alonso Ancira ya se encuentra en prisión preventiva en España y la fiscalía ya está tramitando su extradición a México. Y en el caso de Emilio Lozoya, actualmente hay una orden de aprehensión en su contra y una ficha roja de la Interpol para buscarlo en 190 países. Así que la denuncia por parte de la fiscalía es por los daños patrimoniales que le causó esta operación a Pemex cuando Emilio Lozoya era director general. Pero además, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, también reportó haber encontrado transferencias bancarias de fondos posiblemente ilícitos provenientes de Suiza, que presuntamente fueron utilizados por Emilio Lozoya para comprar una casa en las lomas y así poder blanquear ese dinero. Y por esta razón es que la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló sus cuentas bancarias a Emilio y a su hermana Gilda Lozoya. Y es justamente en esta parte de la investigación en la que este caso puede llegar a transformarse en algo mucho más grande. Ya que a pesar de que el fiscal general ha manifestado abiertamente que estas denuncias no están ligadas al caso de Odebrecht, hay que recordar que la investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y Quinto Elemento Lab reveló que el 1 de diciembre del 2012, el día de la toma de posesión de Peña Nieto, también se efectuaron dos transferencias de una empresa fantasma de Odebrecht a una cuenta suiza a nombre de Emilio Lozoya y su hermana Gilda. Y la cantidad transferida a esa cuenta en Suiza fue por 38 millones de pesos. Es decir, exactamente la misma cantidad que pagó Emilio Lozoya por su casa en las lomas. Además, según la confesión del exdirector de Odebrecht en México, en esa misma casa se negoció el contrato millonario de la refinería en Tula Hidalgo que presuntamente consiguieron mediante sobornos. Y si te interesa saber más sobre el caso de Odebrecht, nosotros hicimos un video donde explicamos a mayor detalle en qué consiste y el posible involucramiento de Felipe Calderón y Peña Nieto. Pero bueno, como podemos ver, esta investigación por el daño patrimonial a Pemex puede terminar convirtiéndose en algo mucho más grande que puede llegar a involucrar incluso hasta el mismo Peña Nieto. Pues a lo mejor deben también ser citados. Pero todo, ¿para qué me caliento, Carlos? Vamos a esperar la acusación. Pues si ya se calentó de una vez, dígame quién le gustaría que fuera citado. Pues yo dictaría al presidente Peña Nieto. Que fuera el presidente Peña Nieto, que fuera citado. Pues sí, para que le clare. Porque a ver, mi querido Carlos, no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente. Eso lo viví yo, lo vivimos muchos, lo conoce su papá Carlos, lo conoció su abuelito, sí, a quien tuve el honor de conocer. Y bueno, este país así es. Oiga, ¿y todo lo que hizo Emilio Lozoya lo supo Enrique Peña Nieto? Pues no sé, eso mi cliente lo tendrá que decir. Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron y con la conciencia y la convicción de que el señor presidente las ordenó. Porque además, y esto ya es especulación, si consiguen comprobarle los delitos a Lozoya, este podría optar por ofrecer información sobre la corrupción de los más altos niveles de gobierno a cambio de una sentencia reducida. Por lo que esto podría ser solo el principio de una serie de denuncias en contra de la administración anterior y del mismo Peña Nieto. Pero bueno, a pesar de que todo esto representa buenas noticias en cuanto al combate de la corrupción del pasado, hay que recordar que ya nos han aplicado muchas veces la clásica maniobra para dar en contra de las grandes figuras de la corrupción, para que luego se caigan los casos y queden libres por errores en la investigación o faltas en el debido proceso. En otras palabras, hasta no ver, no creer. Gracias por ver este video. Y si eres una de las tres personas que lo siguen viendo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like en Facebook y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál crees que vaya a ser el resultado de estas denuncias? ¿Crees que vayan a ser más de lo mismo? ¿O que verdaderamente están yendo en contra de la corrupción? Cuéntame en los comentarios. Y Emilio Lozoya. ¿Y cómo este corrupción? Bueno, Alonso Encira. Ancira, no dije Encira. Bueno, Alonso Encira es accidente. Es accidente. Las acusaciones que la fiscalía le hace a Alonso. Alonso. Las acusaciones que la fiscalía le hace a Alonso Encira. Si lo dije bien. Las acusaciones que la fiscalía le hace a Alonsoya. Alonso ya. Alonso ya.